Soy de la Comuna 5 y mi pregunta es a qué se compromete el que quede alcalde de Cali, sea el señor Guerrero, el señor Rodríguez Cifredo o cualquiera de los candidatos y pedirle encarecidamente que volviera a mirar a esta casita que está desde Cali y necesitamos cuanto antes el salón donde nosotros podamos venir a instruirnos, a conocer que es un computador porque muchos de nosotros no lo conocemos y necesitamos la sala de computación pidiéndola con mucho cariño y con mucho amor y que no se olviden de nosotros. Muy buenos días a todas y a todos. Yo pienso que si Dios nos dejó cumplidas por algo, tengo una misión que cumplir, de comprometir con él a entregar el resto de mis días a tratar de construir una sociedad más humana y una sociedad más justa. Y esa sociedad más humana y más justa incluye a los adultos mayores. Los adultos mayores no pueden, después de haber servido toda una vida, ser olvidados en muchas ocasiones hasta por su propia familia, por su propio hijo, descuidados por los gobiernos, descuidados por la sociedad. Es necesario en los planes de desarrollo incluir la política pública para los adultos mayores. Es necesario en los presupuestos destinar recursos para que ustedes puedan tener unas mínimas atenciones de parte del Estado y de la sociedad que garantice una vida digna. Por esa razón, desde el punto de vista filosófico, en mi gobierno, como alcalde, Sigifredo va a tratar a los adultos mayores como trato a mi madre que tiene 75 años. Con todo el amor, con toda la consideración, con todo el respeto por una sabiduría y por esa razón vamos a tener una mesa permanente donde nos vamos a reunir cada mes para evaluar los problemas que tiene el adulto mayor. Si ustedes tienen muchísimo que aportarle a esta sociedad desde su experiencia, yo quiero aprovechar de la mano de ustedes esa experiencia para construir civismo en la ciudad. Voy a hacer un banco de tiempo y ustedes me van a decir, yo puedo darle a la ciudad dos horas, una hora, y con ustedes vamos a crear la cultura del civismo. En mi gobierno, la alcaldía, en convenio con mi estatal familiar, vamos a tener mínimo un comedor, un restaurante para los adultos mayores en cada barrio que va a encargarse de censarlos a ustedes. Porque tenemos que trabajar aquí. En esa parte no puede haber adultos mayores con hambre, por Dios. No puede haber ningún ciudadano son hambre, pero un adulto mayor, es como si yo estuviera viendo a mi mamá padecer algo. Por esa razón el trato que le voy a dar a mi mamá, que le doy a mi mamá, es el mismo trato que le voy a dar a ustedes. Los mayores de 25 a 50 años, ¿será que ellos no comen? ¿Qué pasa con ellos? Ellos también. Y ahora en la tercera edad hay gente que todavía se pierde capaz, con un trabajo difícil y no lo tienen. Sinfredo no está buscando a los políticos, sino está buscando a los ciudadanos en la calle, caminando. Mi campaña es esa. Dándole a la gente, conversando con ellos, saludándoles, comentando esas cosas en el programa, hablando con ellos. Yo, mi campaña, respondo yo, yo soy el gerente de mi campaña, quien decide las cosas en mi campaña. Y yo, repito, yo estuve secuestrado 7 años y no voy a permitir que nadie me secuestre a imponerme cosas que no se deben hacer. De modo pues, que lo que he dicho acá, que me he comprometido, es tratar a los adultos mayor, como trato a mi mamá, de garantizar unas acciones que permitan una vida digna, se van a cumplir. Gracias.